de conversación para charlar con don Daniel Gross, Daniel Gross Navarro, ingeniero agrónomo para conversar de una jornada bastante interesante, un seminario de hecho que habló de razas de bovinos, ¿está bien? Sí, bovino, ovino, 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 de lo cual vamos a conversar, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, esto ya fue, el 17 de noviembre se hizo el seminario jornada Doni, Doni Merino en Magallanes, ¿cuál es la razón de este seminario? ¿Por qué se hace este seminario? Las razones son varias, como para contextualizar un poco a grosso modo, hoy en día estamos con bastantes desafíos en el sector ganadero, principalmente porque para nadie es un misterio que los cambios climáticos son reales, el calentamiento global que de pronto uno escucha yo creo que es bastante patente en nuestra región, para los que somos magallánicos recuerdo perfectamente patinar en lagunas con mi familia, jugar con mucha nieve, el trineo se gastaba bastante en el invierno, situación que hoy en día no es común de ver, y bueno, eso llevándolo, extrapolándolo al campo, la situación es muy parecida, si bien es cierto, este año nosotros estamos como región con un superávit de agua, es decir, ha caído más agua del promedio, esta agua ha caído en invierno, antes caía como nieve, hoy en día cae como directamente líquida, y muy temprano en primavera, situación que no ha permitido que el forraje pueda producir, la pradera natural, el coironal que todos conocemos pueda producir más, digamos, o sea, no estamos haciendo, no nos estamos beneficiando con tener más agua, porque esta agua está cayendo en épocas que no tenemos, para que crezca el pasto necesitamos humedad, por cierto, y temperatura. Es que eso es importante, las especies propias de esta región no se logran adaptar con la velocidad requerida al cambio climático, se están viendo afectadas. No, 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 claro, el pastizal natural en realidad responde muy lento a los cambios tanto positivos como negativos, y en este caso, claro, estamos sufriendo un proceso de adaptación en donde necesitamos, yo creo que, digamos, la apuesta no está por pensar en sembrar, porque uno ve de repente cuando la gente va en la ruta, ve siembras, ve zonas verdes, el costo por hectárea es bastante alto, y si estamos supeditados en año bueno, los resultados son bastante buenos, sin embargo, en un año malo, los resultados son bastante malos, por lo tanto, el riesgo es muy alto, y debemos ser más eficientes en una serie de herramientas como un adecuado manejo de pastoreo, a partir de la reforma agraria hay muchos predios que se siguen manejando hasta el día de hoy con las mismas cargas animales, con la misma cantidad de animales en los campos, en circunstancias que la producción de forraje evidentemente no puede ser, no es, y no debe ser la misma que hace 50, 60 años atrás. Sigamos entonces la línea de conversación, el cambio climático, que es demasiado rápido, las especies vegetales que no se adaptan, lo que como consecuencia los animales no estarían siendo los apropiados para esta nueva realidad, ese es el punto. Ese es el punto exactamente, lo captaste muy rápidamente, y hay otra variable más que hay que agregarle, que es el mercado al cual nosotros estamos proveyendo de nuestro producto, entonces por un lado tenemos un ambiente que de pronto se puede tornar un poco hostil, con menor producción de forraje, y por otro lado el mercado está solicitando cada vez un mejor producto, buenos cortes, buena producción de lana, en general nuestra ganadería bovina está relacionada con animales doble propósito, productores tanto de carne como productores de lana. En ese escenario es donde el Duny aparece como una alternativa más que interesante para poder mejorar los ingresos productivos, los rendimientos productivos y los ingresos del negocio ganadero. La raza, es correcto el término, la raza Duny Merino, sería entonces, o es, la raza que se adapta de mejor manera a las actuales condiciones de la Patagonia aquí en Magallanes. Sí, no sé si me siento... ¿Es la mejor combinación posible? No sé si me siento con la propiedad para decirlo, pero la casuística que tenemos hoy en día en diversas comunas de nuestra región, nos muestra que es un animal que se adapta de mejor forma a lo que había previamente, otro tipo de merino, o la cruza sobre Coriel que es la masa ganadera que tenemos desde nuestra historia ganadera cuando llegaron esas ovejas de las islas Falkland. Se adapta muy bien. En definitiva, el Coriel es una raza que está ampliamente trabajada en nuestra región por muchos años. Sin embargo, es un muy buen productor, perdón, antes del sin embargo, es un muy buen productor tanto de carne como de lana. Sin embargo, el precio por la lana Coriel difiere bastante en un precio por una lana Merino, digamos. Entonces, si logramos... La Merino es superior. Sí, puede duplicar o triplicar el precio. Entonces, si logramos tener una raza que sea igual de productor que un Coriel... En cuanto a carne. En cuanto a carne. ¿Y crías? ¿Cómo? Y crías también. Y claro, y crías, exactamente. En carne es cantidad y calidad. Cantidad son la cantidad de corderos que podemos producir por el grupo de ovejas que estamos trabajando. Perfecto. Y las ovejas que estamos trabajando y evidentemente el cordero que estamos entregando a la planta faenadora, que tenga un buen peso. Y la micra de lana. Exactamente. Hay una serie de parámetros de calidad lanimétrica, pero claro, la más evidente es el micronaje que baja bastante 4 o 5 micras respecto a un Coriel y eso en el precio es fuertemente influenciado. Esto es para que la gente entienda si esto es mayor cantidad de hebras o fibras de lana por centímetro. Porque es más finita, es más trigada. Exactamente, exactamente. Sí, está relacionado con eso. En realidad la fibra, para que la gente lo entienda un poco más, de pronto una lana Coriel pudiese ser un suéter que nos ponemos y nos pica. De acuerdo. De repente hay un suéter que uno se pone y les pica bastante y un suéter que uno se pone que es muy suave podría ser de una lana Merino. En general es una lana... Para entender la idea gráficamente. Que tiende a producir, digamos, la industria textil telas de mayor costo y más premium. Y por lo tanto el costo-beneficio, la razón es mucho más atendible. Sí, sí, claro. Otra cosa, Daniel. Sigamos con la línea. ¿Lo hemos terminado? No, no. Clima, vegetales, pasto, qué sé yo, la oveja. Y ahora vamos al factor humano. Ahora vamos a los ganaderos. ¿Se adaptan a este cambio? ¿Han entendido que el clima requiere de una especie, de una raza nueva? ¿Entienden que el mercado está exigiendo nuevas condiciones? ¿Están dispuestos a hacer este cambio de raza? ¿Y qué pasa con la raza, entre comillas, que no se atiende, que no resulta ser económicamente viable? ¿Desaparece? Es decir, ¿podemos estar eventualmente, por motivos económicos, frente a la extinción de una raza o que ya se hayan extinguido otras razas de ovejas por este motivo? No, no, no. Extinción no, porque en definitiva todas estas razas y todas las que pudiésemos conversar existen en otros lados. Yo creo que sí hay un proceso de adaptación. Hace un par de años atrás no había empresas como Agropampa que prestaran servicios ganaderos. Cuando partí a estudiar en la universidad nunca me imaginé poder trabajar en esto, que la verdad que me apasiona un montón. Y tenemos un equipo de gente, digamos, si no existiese la demanda probablemente Agropampa no estaría acá. Evidentemente el mercado justifica la existencia. Entonces, evidentemente los productores tan ávidos de ser más eficientes por unidad productiva, para nadie es un misterio, lo hemos conversado en muchas jornadas de este tipo, que estamos ante un proceso erosivo de nuestras praderas. El último estudio indica que el 82% de la superficie total en Magallanes se encuentra en un proceso erosivo. El 82%. El 82%. Entonces hay una serie de desafíos en que debemos tomar decisiones de cambio para poder al menos mantener la producción e idealmente poder... ¿Y qué hacemos con el suelo? Bueno, ahí hay otra línea de trabajo que es muy interesante en donde también tenemos que tomar decisiones de cambio en cuanto al manejo del pastoreo. Técnicamente nosotros hacemos evaluaciones de pastizales y asesoramos a los productores en cuanto a la cantidad de animales que pueden... El tipo de animal, corderos, borregas, ovejas, capones, carneros, el grupo que exista de animales. Evidentemente cada uno, cada grupo tiene requerimientos distintos, por lo tanto... Tus propios hábitos alimenticios. Hacemos estudios en donde asignamos cantidades de animales y trabajamos en un plan de pastoreo en la temporada y nos ha permitido poder al menos detener los procesos erosivos. Hay evaluaciones ecológicas que se pueden hacer. Porque hay un problema en esto. Es decir, cuando uno por ejemplo interviene entre comillas la masa ganadera con esta nueva raza de Don y Merino, entre comillas no hay problemas porque es una especie que está controlada. Pero si uno quisiera incorporar nuevos vegetales, nuevas plantas, ahí la cosa se complica. Porque entran a competir con especies endógenas, qué sé yo. Entonces es ya un poco más complicado aquello. Las semillas vuelan, se desplazan. Entonces, ¿se recomienda o no se recomienda eventualmente sembrar las praderas magallánicas con nuevas especies o simplemente hay que cuidarlas que están de mejor forma? No, es una muy buena práctica y te diría que cada vez es más utilizada con muy buenos resultados. ¿De nuevas especies? De nuevas especies, sí. En realidad nuevas especies son especies que se han utilizado por muchos años, que han ido cambiando los cultivares, han ido mejorando su producción. Pero es una práctica que funciona bien, pero evidentemente no es la solución a la degradación de nuestro pastizal. O sea, un predio que pueda tener en promedio, no sé, un tamaño promedio de 4.000 hectáreas, la solución no es sembrar 4.000 hectáreas. La solución probablemente puede hacer tener una superficie de manejo estratégico con alta producción, probablemente para hacer fardos, hacer un pastoreo intensivo con los corderos para terminar estos animales antes de entregar a planta faenadora. Pero tenemos que hacer cambios en nuestro manejo extensivo, digamos. Nosotros somos y vamos a seguir siendo una zona de manejo extensivo. No es económicamente viable sembrar todas las praeras de maquillaje, no va por ahí la solución. Entonces, son soluciones estratégicas para periodos estratégicos en superficies específicas, pero debemos hacer cambios en el manejo del pastoreo. Hay que ir ganando terreno de un poco, ¿no? Sí, claro. En realidad, ninguna solución es la madre de todas, digamos. La genética es la punta del iceberg, probablemente, pero antes de eso, evidentemente, hay que tener saneados problemas de manejo que pudiesen haber, problemas de sanidad, de alimentación, etc. En otras palabras, actualmente, el criador debe tener un plan estratégico de explotación. Sí, claro. O sea, debe considerar varios factores en distintos tiempos y dedicarse a cada uno en su momento, entendiendo que el conjunto de estas medidas tendrá un resultado final favorable. Sí, claro. Y estamos hablando de 10, 15, 20 años, plazo. Sí. Tranquilamente. Sí, sí, tal cual. El desafío está planteado, digamos. Para los que somos amantes de la oveja, tristemente uno se puede dar cuenta, hace tres años atrás, dos años atrás, tuve la suerte de estar recorriendo varios campos bovinos en Estados Unidos. Estados Unidos en 1950 tenía 50 millones de cabezas. En 2012-2013 tienen 5 millones de cabezas. Llegué hace un par de días de Nueva Zelanda, en los 80 ellos tenían 85 millones de cabezas y hoy día tienen 35 millones de cabezas. Perdón, ¿cuál es la cifra primera inicial? 85 millones y 35 millones hoy en día, digamos. ¿50 millones menos en? En 35, 40 años. ¿En qué país? En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Sí. Por diversas razones se han cambiado hoy en día el precio del ganado, de vino, de carne. 45 millones, de 50 a 5. 45 millones menos. Entonces, de todas formas el desafío está más que planteado, o sea, debemos ser más eficientes en la misma unidad de superficie, la solución no está dada por comprar otro campo, enhorabuena que algún productor puede hacerlo, pero la solución no es escalar de esa forma, sino que es ser productivo en el mismo campo. Es que trabajar es la eficiencia. Exactamente. Entonces, en este escenario, el duni merino, si bien es cierto, se ingresó a la zona hace ya más de 12 años, a principios del 2004, pero se mantuvo siempre ahí, algunos productores trabajaban bastante en silencio, con buenos resultados, pero ante estos cambios en cuanto al clima, la rusticidad de esta raza se ha mostrado bastante bien. Es una raza que fue creada en Sudáfrica, en condiciones bastante áridas, con muy poco forraje de calidad, y es una raza que ya desde su nacimiento y con mucha toma de datos y muchos procesos de selección, se fue trabajando en Sudáfrica. Posteriormente, Australia ingresa esta genética y empezaron a trabajar mucho en eso, y nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de importar genética desde Australia, por barrera sanitaria Sudáfrica es un tanto complejo, no está abierto, entonces se importó esta genética y hoy en día hay varios predios que están ingresando con esto. Cuando uno escucha lo que nos comentas Daniel, buena hora nos comentas, porque somos una zona ganadera y muy poco sabemos de ello. Creo que lo que nos estás contando hoy día nos deja, no digamos que al día, pero ya bastante más informadito de lo que estábamos, evidentemente, así que se agradece mucho tu intervención. Si hay 45 millones menos de cabezas de ganado de Estados Unidos y 50 millones menos en Nueva Zelanda, y si se incorpora esta raza ovina Don y Merino en condiciones estratégicas de explotación, uno podría pensar que, dadas las condiciones filosanitarias de Magallanes, es una excelente oportunidad de negocio. Sí, absolutamente. La lógica es correcta. Por lo tanto, es Magallanes el territorio del futuro en la ganadería govina. Y nosotros hoy en día, de la masa ganadera, tenemos un poquito más de la mitad del país, digamos. Influenciamos fuertemente las ventas de lana y las ventas de carne, por lo tanto, somos líderes en cuanto a cantidad de animales y debemos serlo también en sistemas de manejo, en innovación. Eso nos falta. Nos falta muchísimo porque sabes que, Daniel, cuando yo escucho que tú dices, por ejemplo, mire, nosotros podemos importar ADN cetogenética de Australia, eventualmente de Sudáfrica, pero tú ya mencionabas el problema de la barrera fitosanitaria. Pero más allá de eso, podríamos también crear lo propio. O sea, en algún momento se podría hacer investigación, y de esta investigación, no digo que es una nueva especie, una nueva raza, pero ¿por qué no? Si lo hubo en alguna otra parte del mundo, ¿por qué no acá? Es una posibilidad. Sí, efectivamente. A lo mejor no tan lejana la tecnología, en fin, pero se podría hacer. Sí, efectivamente. De hecho, hay un productor, don José Marín, que creó una raza que ya está reconocida y está inscrita, y puede ser una alternativa. Ahora, personalmente, me gusta mucho esta idea de poder trabajar con una raza que fue seleccionada a partir de datos, de toma de datos muy rigurosas, a partir de inspección de animales por más de 60 años en Sudáfrica, y posteriormente ha tenido el trabajo de más de 15 años en Australia. Está probada, digamos. Está probada en distintos ambientes, con distintos manejos. Claro, es que hay un problema. Cuando uno habla, por ejemplo, de negocios, tal vez el mercado de la lana, el mercado, ¿cierto?, del animal, no espere 7, 8, 10 años que uno pueda probar que es bueno, sino que el mercado requiere carne hoy día. El cliente, ¿cierto?, está requiriendo esto ahora. Entonces, lo otro puede ir esperando o ir escalando en la medida de sus posibilidades, pero por ahora el negocio está acá. Y lo otro, respecto de tener, ¿cierto?, la nueva especie de prueba, que bueno, que ya hay una, tiene esa relación con el valor agregado. O sea, dejar de mandar carne en bruto, si me disculpan el término, y empezar ya a colocar, a vender cortes desde Magallana. Es una cosa distinta porque es un poco lo que tú mencionabas fuera del micrófono. Este país que manda cobras extranjeros después nos viene de vuelta en automóviles, los refrigeradores, celulares, y lo pagamos 10 veces más caro. Entonces, de alguna forma es que crear industria también, la región. Sí, bueno, Chile es un país de commodities. Nosotros vendemos mucha materia prima y después compramos el producto final a un sobreprecio que estamos dispuestos a pagarlo porque, bueno, está así planteada la economía del país. Y claro, efectivamente lo que tú mencionas es una de las principales brechas que tenemos hoy en día como región. En vez de estar vendiendo la carcasa, poder posicionar en algunos mercados los cortes directamente elaborados desde acá. Sí, sin duda que es una brecha importante. En toda la cadena debemos ir mejorando. Ahora, volviendo a la primera pregunta, yo creo que sí los productores están habidos de querer efectuar cambios. Están dispuestos a invertir. En el campo siempre yo digo que las necesidades son múltiples y el dinero no tanto. El típico problema económico. Pero sí, efectivamente hay herramientas que han sido probadas y funcionan bien y bueno, hay que aprovechar ese paquete tecnológico que han desarrollado gente que tiene historia ganadera por muchos años. Claro, yo imagino que cuando se trata de negocios no tenemos que esperar inventar la rueda cuando el otro ya tiene una autofórmula 1. Tal cual. Evidentemente. Daniel, llega la hora de la despedida, de terminar el programa. Ha sido muy clarificador tu intervención, ha sido muy educativo. Espero que la gente que nos ha escuchado y visto tenga exactamente la misma percepción. Tenemos ya una idea más menos de lo que podría o debiera ser el futuro ganadero en Magallanes respecto a estas nuevas condiciones climáticas y económicas de mercado. Y no es menor. Hemos analizado el clima, los animales, la tierra y el factor humano. Y creo que hemos hecho un trabajo completo, incluso en el mercado internacional. Así que ha sido bastante completa la exposición. Sí, la verdad que para Agropampa ha sido de tremendo agrado poder organizar un seminario para mostrar a la comunidad ganadera los resultados que hemos tenido, que han tenido en distintos países. Tuvimos expositores. ¿Cómo recibieron los asistentes? Muy bien, tuvimos una tremenda audiencia que superó ampliamente nuestras expectativas, con una alta participación incluso de productores argentinos desde el continente, tanto como de tierra al fuego. Tuvimos expositores de, dos expositores de INTA Argentina, que es una institución de investigación. Tuvimos un expositor uruguayo que vino de INEA. Tuvimos un destacado zootecnista, el doctor Vivanco, que vino desde Perú, que tiene amplia experiencia de reconversión genética ovina en Nueva Zelanda y en Perú. Tuvimos la presentación de un técnico de, desde INEA Tamelaike, que ellos tienen un proyecto de más de cinco años de introducción de esta raza en Coyaique. Tuvimos la experiencia de un productor local de acá de Hugo Vera, de Estancia Josefina, muy cerca acá de Punta Arenas, que fue el que partió con esto ya en 2004. Y tuvimos la ilustre visita de Greg McCann, un criador de Australia, que nos vino a presentar cuál es el contexto ovejero australiano hoy en día y cómo el Duny se inserta dentro de este. Así que estuvo bastante variado. Tuvimos experiencia de cinco países y evidentemente es muy enriquecedor. Así que agradecemos a toda la gente que nos ayudó en la difusión, dentro de lo que se encuentran ustedes también. Así que estamos como Agropampa muy contentos y bueno, esa es la retribución que uno puede tener cuando organiza un evento, que pueda haber gente. Así que fue así y estamos muy contentos. Nos complace muchísimo, Daniel, saber también que gente joven como tú está liderando un proceso que evidentemente ha de ser muy importante para nuestra región. Gracias una vez por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Y nosotros despedimos este segundo bloque de este programa con, como usted ha visto, con un tema de extrema importancia que partió con este seminario el 17 de noviembre con los invitados que Daniel acaba de detallar de un altísimo nivel y que dice relación con el futuro de la ganadería ovina en Magallanes. Con esta extraordinaria exposición de Daniel nos vamos a retirar para descansar de onmediante encontrarnos el lunes, porque entiendo que mañana hay una transmisión de un festival, así que mañana no vamos a estar al aire. Ustedes se divertirán con música ranchera. Nosotros nos encontramos el lunes, si Dios quiere, cuando una vez más y como siempre le digamos, bienvenidos a Conversando la Noticia. Muchas gracias. Buenas noches. Tapsa, líder en conectividad, se complace en anunciar el inicio de operaciones del ferry Patagon, adquirido en Europa tras una inversión de 10 millones de dólares. Con capacidad para 380 pasajeros y 120 vehículos, el Patagon posee cuatro motores autónomos cada uno con un sistema de hélice timón y sistemas de navegación con tecnología de punta, permitiendo acortar el tiempo de conexión entre punta arenas y por venir. La embarcación cuenta con una amplia y cómoda sala de pasajeros, cafetería, servicios higiénicos y sala para pasajeros con movilidad reducida. Próximamente también será instalado un ascensor. Tapsa, líder en conectividad. Al despuntar en sol cada mañana y durante el día, al llegar la tarde y comenzar la noche, hay una empresa 100% magallánica que en silencio no se detiene y que trabaja comprometida con el desarrollo y progreso de la región. Bienvenidos a EPA Austral. La puerta de entrada y salida del comercio de magallanes, un verdadero motor del turismo regional que recibe cada temporada casi 60.000 visitantes por vía marítima, el segundo en relevancia en Chile. EPA Austral, el orgullo de servir como el eslabón clave de los principales programas científicos antárticos internacionales. EPA Austral, pieza fundamental de la logística naviera. Así, mientras Magallanes sigue avanzando, EPA Austral no descansa. EPA Austral, conectando a Magallanes. Dídimo es una alga contaminante que daña nuestros ríos. Para prevenir su dispersión, toma las siguientes precauciones. Remover siempre todo el material orgánico de sus artículos de pesca. Lavar, desinfectando todo lo que haya estado en contacto con un río o lago. En caso de no poder lavar, deje secar todo implemento de pesca por 48 horas. El cuidado de los ríos es responsabilidad de todos. Protégelos del Dídimo. ¿Sabías que un turista que se va con una grata experiencia de nuestra región de Magallanes y Antártica chilena le contará a 10 amigos más lo maravilloso que fue su estadía junto a nosotros? Si somos buenos anfitriones y cuidamos nuestros atractivos turísticos, todos ganamos. Si el turismo crece, tu región crece. La región de Magallanes y Antártica chilena es tuya. ¡Cuídala! Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena. Cernatur y el Gobierno de Chile. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida.